Ahora, ¿todo se te olvida? El Alzheimer afecta a millones de personas cada año. Olvidar nombres, caras, situaciones, emociones. Te ayudamos a recordar todas esas cosas lindas de tu vida. Tú puedes recuperar la memoria o evitar perderla. Claro, claro que juntos podemos cambiar el uso de esta enfermedad. Los avances en ciencia epigenética ahora lo hacen posible. Sígueme para más información. Hasta luego.